Al borde del colapso estoy cebrando el pánico Tengo los pies colgando y no me afecta el vértigo Pues ya hemos llegado a Madrid, bueno ya he llegado a Madrid porque voy solo Y ahora tengo que coger un tren que va hacia Santiago y he quedado ahí con un chaval de allí que se llama Doty Y nada pues se supone que yo loco en su casa y al día siguiente pues va un para Vigo Que está a ir a Vigo Street Stand y a entrenar super fuerte chavales Mirad lo que tengo yo Dios, guapísimo Estoy propagando un sentimiento enfático Apruebo en la teoría pero fallo en lo práctico No hay que ser ¡Ah, no! ¿Esto se va mal? ¿Qué se parece? Eh, pero esto en pijama... Se te da calidad. ¡Bueno, tío! ¡Suscríbete al canal! Got a Hennessy in my head One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my head One more time before I go Taking a hold on me Buenísimo More time before I go Strength and guidance All that I wish for my friends Nobody makes it for my ends I had a buzzer for signing This is my father's Mejor que el chico crezca o se coja sus jetpads Los chicos del Kevka en el iPad Esta vez toca el Oscar, las luces en ámbar No quiero molestar, malestar, estar En el olesto No no red lips, have a filthy pride Let a murder, in her paradise No no red lips, have a filthy pride Let a murder, in her paradise 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 No red lips, always light No 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 no, no light No no no, no light No no no, no light No red lips, have a filthy pride Let a murder, in her paradise No no no, no light, have a filthy pride Let a murder, in her paradise Shee! Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!